Ritual de incision Vale, estoy Parece un jabalí siendo violado por un gnomo wey Y, hey que pasa Spidey chicos Estamos aquí en un nuevo video para el canal, estamos aquí en Minecraft chicos Y hoy estoy acompañado de un ser bastante misterioso No identificado Pero madre mía, Willy Hola carnal ¿Quién chingados eres tú wey? ¿Quién chingados eres tú carnal? No, no, yo quería avisar de que estoy con el compañero Terra Hola compañero Hola compañero Terra, dime Roger Bacetti ya no es real wey Me cagas en la verga wey, desde que tienes 50 mil se me sube wey Te cago en el pecho Ya volví, ya volví A ver compañero Calabacín, ¿cuántos likes para más videos? A ver, ¿cuántos likes están llegando ahorita en tus videos? Vamos a dejar una meta de... 1500 Oh, le atinó wey Y compañeros, comentenme Roger Bacin es real, aunque no lo sea porque Minecraft Bueno compañero, hoy te traje aquí porque vamos a hacer un challenge que me acabo de sacar del culo wey Y mira, tiene que ver con partner ¿Qué es el reto? ¿Te lo puedes oler o no? No, la neta no ¿Lo hueles, lo hueles? Lo hueles con tu culo cabrón Bueno, si es que no me he bañado como en 5 días porque no hay dinero para el agua wey Pero es que no es mi culpa, es que no hay dinero para el agua wey Así que bueno compañero, a ver, te cuento, ¿ok? Vamos a jugar unas partiditas de la modalidad de The Bridge que ya jugamos hace un ratito Calabacín y yo Pero el challenge este consiste, bueno se llama más que nada, se llama Si pierdes, regalas tu partner challenge No, 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 no A ver, a ver, esto no lo planeamos, ¿eh? No, exactamente, espera que me dijeras que sí A ver amigo, a ver amigo, no podemos comparar partners porque o sea, ya tú sabes, no Nega, 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 dinero, 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 prende algo, dinero Y tú, pues, eh, Fortnite Pero, pero amigo Vamos a jugar, te vas a cagar en el calabacín preparado para perder dinero Para estufa, para chancla, para todo Vale Wey, este mapa no lo hemos jugado, es como, es como son, o sea, son como barcos Es como, es como calabacín contra Roger, eh, de las Naciones Unidas 100% real, no fake, piratas del Caribe Vale chicos, a ver, este mapa de juego consiste en que tenemos que meterla hasta el fondo en el pozo oscuro Que se, que, ah, ok, yo corre, 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 corre ¿Dónde está el pozo? ¿Dónde está el pozo? ¿Dónde está el pozo? ¿Dónde está el pozo? Y el pozo, y el pozo, y el pozo Ok, me caí Es que me he usado nervioso, wey, no sabía qué decir, wey Ok, compañero, voy No, 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 no te caíste solo, eh, te tiré una flecha Hijo de tu pinche madre, cabrón ¿Quieres putazos, cabrón? Mira, toma, puto Placa, ojo Vaya mierda de flecha, wey Compañero, toma, toma, toma Mira, calabacín, mira, a ver Como soy tan bueno, wey, te daré ventaja, ok A ver, te daré ventaja de que yo nada más te puedo pegar con la mano Ok, compañero, como en la partida pasada que jugamos tú y yo en privado Vale, vale, corre A ver, me cojo aquí la manzanita, hijo de tu pinche madre No, mira, carnal Oye, Roger, pero tengo una pregunta, tengo una pregunta Espera, 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 espera No, ni merga, ni merga Chinga tu madre, pregúntame mientras cae, cabrón Pregúntamelo mientras pierdes, maldita cochina Dímelo, dímelo, dímelo Dímelo ¿Cómo son suscriptores de este pendejo? No me hagan ni hablar, o sea, me cagas a la verga Dime, pues, dime, dime, compañero vegeta, dime, cuéntame Tengo una duda, espérate, espérate, espérate Pero espérate, agresivo de mierda Eh, 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 quita, puta, me estoy picoteando A ver, no te quiero matar, no te quiero matar, no te quiero matar Vale, vale, vale No, pero no hagas fuente, a ver, de cara a cara Tengo una pregunta, tengo una pregunta, mira, Seria, 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 Seria ¿Es cierto que el otro día estabas... ¡Ah! Toma, puta Pendejo Hijo, güey, ya, güey, ya vieron que maldita limaña, güey, de la vida es este man Mira, cabrón, ven pa'cá, güey, ven pa'cá, maldita ¡Ah! ¡Oh, sobre mí, sobre mí, sobre mí, vamos, no puedo, no puedo, corre Roger, corre Roger ¡No! ¡Ja, pendejo! ¡Me vales a la verga, la verga, la verga! ¡Wow! Te estoy dando ventaja y así me agradeces, maldita basura Así te quería agarrar, pinche puerco No, 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 ya te pelaste, banana, no ¿Cuál momento, güey? No, ni madre ¡Hola, pendejo! ¡Me asusté, güey! Hola, hola, calacín, te llego, te llego, te llego Dime, dime, ¿cómo? ¿Perdón? No, 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 no ¡Güey, güey, güey, no, güey! A ver, ¿sabes qué? Mira, calabacín Quiero que revocaremos la regla de no usar espada, ¿eh? Porque... Mierda, güey, me caí, güey ¿Por qué esta cosa está de escena demasiada, demasiada injusticia contra mi persona Y contra mi yo del futuro XD? ¿What the fuck? ¿Hola? ¡Amigo, mío! ¡Yo soy tu amigo, fiel! Se cayó el men Ok, compañero, mira, te llego, te llego, carnal ¡Mieras a todos! Mira, güey, ¿por qué no puedo pasar, güey? ¿Qué es esto, güey? O sea, se parece el pinche muro de Berlín, cabrón, que no puedo pasar Toma, puto Mira, ya hables, te voy, te voy, te voy ¡Corre, corre, corre! Y se cayó el pendejo Mira, a todos me contó No, en realidad, no llegué La próxima no hago eso, carnal Ok, calabas, y a ver, mira El que la meta más al fondo es el que gano, ¿ok, compañero? ¿Y el que gana? Eh, no lo quería decir así, pero sonó muy mal Ok, compañero, mira El que la meta hasta el fondo, como yo estoy... Mira, mira, carnal, mira Me caí, muy bien Me caí en tu pocito, sorry ¿Por qué la meta hasta el fondo? Pues sin querer queriendo, carnal Me metí hasta tu culito Digo, tú ¿Quién dijo esto? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué? Perdón, ¿qué dijiste? ¡Ah! ¡Ey! La flecha del amor, mi amor ¿Qué me acabas de decir? Maldita basura intergaláctica Nada, 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 nada Mira, carnal Se me hace que tu partner viene siendo lo que es en mi Paypal, ¿no? Güey, te imaginas que calabacín nada más le sobra un dólar, güey Güey, te recuerdo que tengo el Paypal en pausa No, no, ¿cómo que en pausa? Ah, es verdad, calabacín que su celular valió pura pito, güey Ok Ah, sí, güey, así que... ¡Ah! ¡Eh! ¡Pero amigo! ¡Eh! ¡No, no, 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 no! ¡Eh! 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 No, maldita sea, cochina pastura, pastura, pausa madre Vamos, yo puedo, sí, 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 sí a ver escucha mi retrasada mental cara de esponja sí 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 pero bueno fue lagur pero bueno fue lagur! pero oh, oh oh we are the champions we are the champions podemos apreciar que roger andaba hacks me la carnal te doy otra oportunidad y jugamos otra partida por ver si me puedes empatar ¿ok compañero? te la regalo te la doy si te dije malo te dije va sofia cochina Abyecta, verdulera Abstracta, cochina, pito Gracias, amigo Estamos En el mapa chino, amigo ¿Te gusta el mapa chino? Te gusta la comida china O sea, los perros, dijo el chino Ahí metan ocho cortes como un emo, cabrón Ok, muy bien, corro para tu isla Vamos, vamos No, pero, pero, ¿por qué la isla está separada del puente? ¿Qué pedo? No, mira Amigo, amigo, baja que estoy en tu isla Hola, amigo Mira, carnal, tienes una oportunidad De venir aquí, güey Y que no me metas, ¿sabes? O sea, tú me puedes tumbar a ti mismo o me puedes matar Una de dos Tienes cinco segundos Cinco, cuatro, tres Oh, oh, quito, puto No, 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 no Vamos, vamos Esto no se vale, carnal Güey, chavales, chavales Como dijo el tío Ben Ben, un gran pene conlleva una gran estrella porno Claro, carnal No sé qué chingados dije, pero bueno, carnal Ahí te voy Como dijo el tío Ben Un gran poder conlleva una gran responsabilidad, cabrón Y mi tío Ben, pues, está muerto Pero pues no hay pedo, güey Yo no me voy a ir a salir en brazos, güey ¿Qué vas a ver? Güey, chicos El que lo suba por ahí se hace Le doy follow, cabrón El que lo suba Póngale ahí, tremenda violación De... ¿Te caíste? Dime que sí, güey Dime que sí, por favor No, sigo vivo Ah, no, ma Cabrón Estoy en tu isla, güey, ¿no me ves? No, pues, entonces vamos a hacer la del Willyrex Y nos vamos a escabuller ¡Eh, pendejo! ¿No estás en...? ¡Te he visto, pendejo! ¡No! ¡No! ¡Me morí, güey! Güey, casi llego a tu isla, güey No sé cómo Güey, me pegaste un super putazote Y sobreviví Seguí construyendo Güey, me tiré como pinchecha Como lo que eres, putazor Vamos, sí Sí, sí, sí Retiro 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 ¡Para, pendeja! ¡Pinche, güey! ¿Cómo chingados me diste, güey? Maldito Lego No, me caigo, me caigo Ok, cabrón Ahí te voy, ahí te voy No, sobreviví Sí, 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 sí Me llevó a la victoria El calabas Uy, uy Casi me caigo, cabrón Oye, raya, toma, toma, toma Raya No, no, no No, estuve a punto de... Sí, ya sé, sí Te vi, te vi, te vi, cabrón Casi llegas a mi... Mira, carnal Los dólares van a ser míos, cabrón Yo quiero mis dólares Yo quiero mi... ¡Aaah! Te partí en dos, cabrón Como... Como el Jordi al... Como el Jordi a mí a Carlifa No, porque no han estado juntos Exacto, pero le esperamos Top 10 Animes Crossovers Ok, yo... No, WTF, te apareciste aquí No, espera, espera, espera Nooo Amigo, ¿estás consciente que dentro de dos rondas? O sea, si te la meto dos veces más Eh, ¿qué? Sonó, sonó demasiado, extremadamente malo, amigo Pero si te la meto dos veces más Gano la maldita apuesta Y gano el partner de Calabasín Pero, espera, espera, espera un momento Espera un momento Me dijiste que no ibas a usar espada, eh No, no Estás haciendo trampas No, no, eso Eso era en la partida No, no, no No Que el partner será mío, amigo mío Vamos, Calabasín Como dijo Jackie Chan Con el chihuahala El partner Ja, 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 ja XD, XD Hasta aquí el video de hoy Por favor, quiero que dejen su like Y suscríbete si eres nuevo en el canal Sobre todo, activa la campanita Tienen el canal de Calabasín En la descripción Y dicho esto, compañero ¿Qué quieres decir antes que nos despedamos? Pues, como dice el tío Vin Una gran partida lleva un gran pin Algo así era, ¿no? Y un gran like también, compañero Adiós, hijo de tu puta madre Adiós No, 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 no CC por Antarctica Films Argentina